En cumplimiento de la licencia ambiental, Gramalote continúa con las reuniones informativas para las comunidades del área de influencia directa, un espacio de diálogo para todo lo relacionado con la gestión ambiental y social, los procesos de reasentamiento y la formalización minera. En esta ocasión hemos acompañado a la comunidad del Corregimiento de Providencia. Hoy nos encontramos en el Corregimiento de Providencia dando desarrollo a este espacio que es muy importante para nosotros como empresa, ya que es la oportunidad de dar a conocer a la comunidad en general los avances que hemos desarrollado en temas de salud, educación, mejoramiento de vías, en tema de fortalecimiento del sistema productivo panelero. Sabemos que este año ha sido un año atípico al resto de los años que hemos venido desarrollando, pero sin embargo hemos avanzado en cada una de las líneas que tiene planteada la licencia ambiental y hemos desarrollado cosas de la mano de la comunidad. Para las comunidades estos espacios son de suma importancia, ya que se convierten en la oportunidad de conocer sobre el estado del proyecto y resolver sus inquietudes. ¿Alguna duda que tenía era como los proyectos que se han venido realizando con la parte del reasentamiento, toda la información de la perforación, cómo va el proceso de perforación y los avances que lleva el proyecto hasta el momento? Entonces todas estas dudas fueron aclaradas el día de hoy. Hasta el momento se han hecho las jornadas de socialización con los municipios de Cineros, Maceo, Yolombó y San Roque, con algunas veredas y corregimientos. La idea es tener el espacio con todas las comunidades de la zona de influencia directa. La comunidad tiene la oportunidad en estos espacios de resolver dudas e inquietudes, plantearnos propuestas, o sea que este espacio para nosotros es muy importante en la medida que la comunidad ejerce su derecho a la participación y pueden resolver todas las dudas e inquietudes en las diferentes líneas que tiene la licencia ambiental y en general del proyecto Gramalote. En estas socializaciones la comunidad se ha mostrado activa y participativa. La próxima semana la compañía continuará con las veredas faltantes de la zona de influencia.